Nos vamos a echar la nueva versión de Los Maniáticos de Nueva York que acaban de grabar, damas y caballeros, ahí mis stop técnico por ahí por supuesto Un tema nuevo, disco nuevo que acaban de grabar ya, en especial para la banda maniática, ahí está para el título El Cube, Tocha la banda ahí, el DJ Ton, el DJ Flaco, nada más y menos, el maniático Julián Y Tocha la banda que ya están chameando esa noche, Los Chimis del Bronx Vámonos con tema nuevo, disco nuevo De esos que les gusta a mi compadre el Tilo Para la banda más borracha, y la banda exclusiva de New York Vámonos con lo nuevo, la nueva cumbia maniática para los traviesos Para el toro, tosta la banda Para la famosa magia Que suele, que suele, que suele La nueva versión de Los Maniáticos Con su grupo ¿Cómo? Llegaron los Ra, ra, ra Puro traviesos, puro traviesos Toro tuca en huesos Y esto es para que lo baile Kevin el Maniático, Julián y los maniáticos de New York Vámonos dice Ay, la mía, todo el favor El ritmo maniático Ajá En los pasitos Dicen los rayos Para disfrutarlos Los reyes, los reyes, los reyes Que su maniático La gente lo goza La muerte me sigue, la virgen me cuida Seriña anda loca, se debe de Dios lo decida Baila mi ritmo Esa la isla La familia Su maniático Saquen los Ajá Llegaron los jimis Venga pa' los jimis Con maniático La gente lo goza ¿Qué cosa? Maniático Esto es lo nuevo, amigo Para el Tilo Súbela El Cube Para la Daisy Y esta lugar para Alma La Chaparra Comez Espérenla Los chamacos de la 22 Pura, pero, pura, pero, pura Esa Loca, loca, loca Ya presento a los boricuas Del escuadrón raza loca Barrio 13 San Agustín Isloqua El Sway Ahí Que suenen las baterías Las baterías eléctricas Retúmale Oye Oye Ahí está mi comparativo Súbela el camión Tilo Suave Chamacos de la 22 Raza loca Siempre con tu Echale madrazo El villano del sabor El villano del sabor Oye Oye Es el maniático Julián Llegaron los traviesos Joker Suzuka Guerrero, travieso Joker Para el loco maniático Para el loco maniático Hasta New Jersey Maniático de antaño Eso amigo Baila mi ritmo Llegó toda la Brighton Bridge Solo la short En los patitos Échale ya Para disfrutar Rismo maniático La gente lo baila Oye En los patitos Para disfrutar El ritmo maniático Llegaron los reyes del éxito Landito Reco El ritmo maniático La gente lo baila Salud Guadalupe Del recreo Oaxaca Presente Y mira como lo gozan Tamaris Y el pequeño Benjamín Romero Rico Con su grupo Se va el número de Con Jimmy Estrella Bueno pues Nos vemos Gracias Gracias Nos vemos por Instagram Muchísimas gracias Hoy en este programa